¡Ah, bueno! 1166 del Gran Fito Paez. De 1166. Más perca en tu vida. Esta canción a mí me marca del colegio. Me acuerdo que a mí siempre me gustó la música. No soy buena cantando, pero si puedo en mi casa me pongo la música cuando estoy tranquila y sola y canto como si fuese la mejor. Y me acuerdo que música en el colegio, la profesora, la maestra, Paola, que no sé si se va a acordar de mí porque esto fue, creo que en tercer grado, fue la primera canción que yo me aprendí de memoria. Y yo la cantaba re alegre, ¿viste? Porque en tercer grado uno tiene, ¿qué? 8 o 9 años. Y me acuerdo que pasaron los años y yo la seguía escuchando y la seguía cantando. Y en un momento me detuve a interpretar la letra. Y no estaba cantando algo muy alegre. Era la historia de dos niños que... Trabajaban. Trabajaban desde muy chiquitos y veían todo desde otro lugar. Entonces a mí me marcó y empecé a ver la vida desde mis ojos y desde los ojos de los demás. Dije, porque deben haber un montón de niños de 1166. No deben ser los de la canción, nada más. Pasa que para una nena que, como yo, que mis papás tuvieron la posibilidad, la suerte de darme todo y que nunca me falte nada, uno a veces no ve. Pero nosotros necesitamos ver que hay todo tipo de realidad y que tenemos que ser personas. Creo que la gente dejó de ser persona. Entonces esta canción, cuando la pasé a producción, como parte de mi disco, a mí me marcó muchísimo. Porque desde ese entonces yo dejé de ser una Belén y pasé a ser otra Belén. Y a mí, te escuché muchas veces y se nota siempre que hablás, tenés como una... Mucha energía puesta en lo empático. Es esto que estabas hablando, ¿no? Como hay algo donde pareciera que sos muy consciente del alcance que tiene lo que haces y que lo vivís con mucha responsabilidad. Hablabas recién de la gente que es lo que busca en vos y te emociona un montón mientras lo hablamos. Pero, ¿qué te pasa con esto? ¿Dónde te toca? Te voy a contar algo que nunca creo que lo pude contar. Me enorgullece mucho porque significa también de dónde vengo. En el colegio, nosotros lo que hacíamos en la secundaria era juntar diarios y juntar tapitas de gaseosa de las botellas. Y después se vendían y se juntaba todo un dinero para ayudar a un colegio en Corrientes, en Goya. Una vez tuvimos la posibilidad que nos dio una persona que nos compró un pasaje a todos los alumnos que queríamos viajar, que quisiéramos viajar, a conocer a esos niños que estábamos ayudando en Corrientes. Cuando yo vuelvo a mi casa, le relato la realidad a mis papás. Cuando vuelves del viaje. Cuando vuelvo del viaje. Y me entero después que la misma persona que nos sacó el pasaje a todos para poder ir a conocerlos, le sacó un pasaje a todos los chicos para que vengan a Buenos Aires. Incluso esa persona también les puso un molino de agua, un molino para que puedan tener agua. Y esa persona era mi papá. Y yo no lo sabía. Y un padre, en una reunión de padres, metió la pata porque mi papá nunca quería que se sepa. Y me emocionó mucho ver a una persona que es súper correcta y muy serio por momentos. Ver ese corazón tan generoso. Entonces, yo creo que todos tenemos en el fondo esto de pensar en el otro. Algunos lo demuestran de una manera y otros de otra. Algunos tienen la posibilidad de hacer ciertas cosas. Que yo sé que esos chicos no se los van a olvidar nunca más en la vida. Pero de ese momento, yo me acuerdo que al año siguiente yo empecé a trabajar. Y yo tenía ganas de comprarme mi primer pantalón de mi bolsillo. Mi primer jean. Y yo dije, yo tengo un jean. No puedo comprarme otro jean. Si ya tengo uno. Entonces, lo que me propuse hacer desde ese momento fue de todo lo que yo gane, en diciembre, yo lo iba a donar. Entonces, desde ese entonces hasta hoy en día... ¿Lo mantenés? Sí. Todo lo que facturás en diciembre, para decirlo de alguna manera... Perdón, se me están cayendo hasta... No, no, se está saliendo. Perdón. Gracias. Y desde ese día, es como que siento que por lo menos desde mi costado, algo más puedo hacer. Y siempre estoy viendo qué más puedo hacer. Y ahora, con un emprendimiento que surgió con mi marido, algo más podemos hacer. Y esto se contagia. Yo se lo contagio a mis hijos. Acá entra un juguete y se va otro juguete. No hacemos acumulación de juguetes. Y yo tengo la posibilidad de... Estoy bendecida, tocaba con una varita. Se llamará suerte, se llamará universo. Pero yo trato de, mi suerte, contagiarla. Desde mi lugar. Yo ya sé que no puedo salvar al mundo, ¿entendés, Fer? Porque sé que soy limitada. Tengo mis limitaciones. Bueno, pero somos un equipo. Pero se trata siempre de no estar así y de mirar. De saber que existen más. Y que somos todos. Y que todos necesitamos estar bien. Hermoso. Gracias. Hermoso. Qué lindo. Genial. Qué hermoso. Gracias. Hermosa. Y qué genio tu papá.